Palabras que andamos anunciando, estas palabras para que los amigos puedan reconocer que si hay un Dios de poder, que hay un Dios maravilloso. Vamos a decirle al amigo también que en esta mañana le hemos traído la buena palabra en este lugar de Chirilagua, para que los amigos también no les vaya a quedar excusa en aquel día que no se les habló de Dios, que no se les habló la verdadera palabra. Pero aquel amigo que se encuentra perdido, aquel amigo también que se encuentra, que ya nos haya solución, yo te invito en esta mañana, el Cristo que yo te traigo es un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo maravilloso, es un Dios que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el hombre y su imagen, dice la Biblia, para que el amigo pueda reconocer de él, para que el amigo pueda venir a los pies del Señor. Yo te invito en esta hermosa mañana, el Dios que yo te traigo es un Dios maravilloso, es un Dios grande, amplio en perdonar. Dios ama al hombre, Dios lo puede perdonar, solamente que pueda reconocer de Dios, porque estas palabras que anunciamos no es cualquier libro, este libro no es de los hombres, sino que esto es escrito por Dios, por las santas escrituras de Dios, Dios es grande, Dios puede hacerte, amigo, perdonarte los caminos que tú te encuentras en los vicios, tú te encuentras perdido en los vicios, en los arreconismos, Dios te puede librar, Dios te puede sacar de esos vicios, como la mujer que se encuentra la prostitución, Dios también la puede sacar de ahí, Dios la puede liberar de ese lugar donde el diablo la tiene atada, donde el diablo la puede tener atada, esos losos serán reventados.